Muchachita Y maquillaje Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón ¡Ajá! Zumba de la de la de Zumba de la de Nena Zumba de la de la de Zumba de la de Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Mi mamá Zumba de la de la de Zumba de la de Ay nena no te compare Que tiene un cuerpo Que ya tu sabes Que tumba esquina Que tumba calle Que todo el mundo te dice Mami Zumba de la de la de Zumba de la de Cosa más rica Zumba de la de la de Zumba de la de Cosa más buena Zumba de la de la de 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 la de los pies. Zumba le la le la le, zumba le la le. Tú eres pura, pulsura, sabe bailar como es. Zumba le la le la le, zumba le la le. Zumba, 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 zumba le la le la le. Zumba le la le, zumba le la le. Ay nena, no te compare, que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquina, que tumba calle, que todo el mundo me dice, mami. Zumba, zumba, zumba le la le. 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 Le, muchacha. Zumba, zumba, zumba le la le. Kamina, muchacha. Zumba, zumba, zumba le la le. Menea, muchacha. Zumba, zumba, zumba le la le. Toco fenecir Escucha este amor Que suena para ti Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba 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 como es Daruma buena llama como es El quito bravo habla como es Esa negrita baila como es Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba. ¡Anda!